Con el permiso de la mesa directiva, pues simplemente, primero agradecerle a la diputada Santi y a todos los compañeros del Partido Verde Ecologista que este tema lo hayan subido a tribuna, creo que es un tema trascendental, no sólo para Bacalar, sino para todo el Estado. Y creo que también hay muchos aspectos de la naturaleza que tenemos que tocar todavía en el Estado, que tenemos que proteger. Si bien yo creo que la exposición de la licenciada Santi ha sido excelsa en el sentido de que no está pidiendo que obviamente esta reserva o esta área natural sea totalmente no desarrollada, sino que hay que hacerlo con equilibrio, cuidar el ecosistema. Creo que el peor error que pueden tener los seres humanos y los que estamos ahorita, que tenemos la oportunidad de apoyar estas causas, es dejar el camino libre para que algunas personas que de alguna manera juegan el rol de que hacen bien las cosas y que tienen los permisos y etcétera, empiecen a depredar esta zona tan maravillosa y tan hermosa que tenemos. Creo que los que conocemos Bacalar, lo que queremos es que perdure por muchos años y para muchas generaciones, pero claro, que tenga el equilibrio con estas personas que buscan el bien y que buscan la oportunidad de tener, una oportunidad de crecer y desarrollarse en esta zona que, en mi opinión, son de las pocas que tenemos todavía en el país. Pero quisiera que eso fuera más extensivo, que pudiéramos ver otras áreas naturales que tenemos en el Estado para también cuidarlas, porque hay cenotes, hay arroyos, lagunas que de repente desconocemos y algunos que tenemos la oportunidad de conocer o que nos han dado a conocer a algunas personas y creo que debemos de tener ya en el ojo del huracán todas estas reservas naturales que tenemos en el Estado, bajo esta misma premisa que acaba de plantear la diputada Santi. Esto es lo que quería aportar, compañeros. Gracias.